Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto de saludarlos, de tenerlos de nuevo aquí en mi cocina. A todas las personas que estén llegando nuevos, muchas gracias por visitar mi canal, por suscribirse. Y no se les olvide seguirme en mis redes sociales. En esta ocasión vamos a preparar unas ricas K-Pups, van a ser estilo de Starbucks, esas paletitas que son de pan, van a ver que nos van a quedar muy deliciosas para los niños, les va a encantar. En esta receta vamos a estar utilizando, hice yo ya un pan de caja, un pan de caja como panqué. También si tienen pan, de esas veces que compra uno pan mexicano y a veces empieza a ser poquito duro, también lo pueden utilizar porque el pan lo vamos a desbaratar. Y también ya tengo aquí yeso seco, miren, para detener las paletitas. Y candy mail, que son, yo los estoy utilizando rosita, también los venden en blanco, del color que ustedes quieran, queso Philadelphia, los palitos. Y aquí yo tengo unos escribincos para decorar las paletitas, ya este es el color que ustedes los quieran hacer. Vamos a empezar, miren, aquí tenemos el pan ya, es el primer paso. Lo vamos a ir, como les decía, el pan lo vamos a estar así con las manos. Yo ya traigo mis manos bien lavadas, también si quieren usar los guantes, como ustedes gusten. Lo tenemos que hacer así bien, bien desboronadito. Ahora vamos a agregar el queso crema y lo vamos a incorporar así, poco a poquito, hasta que la masa quede bien, bien revuelta con el queso. Miren, ya nos quedó así la masa y debe de quedar así suavecita, como una masa para hacer cortillas. Y enseguida vamos a seguir con el siguiente procedimiento. Miren, ya tenemos aquí el chocolate. Yo lo detí en el horno y ahí en el micro. O también lo pueden hacer a baño María, como ustedes gusten. Bien, miren, nos tiene que quedar así, que quede bien suavecito para forrar nuestras paletitas. Miren, vamos a agarrar así más o menos las bolitas del pan con el queso, que queden así. Les vamos a dar vuelta, vuelta así, hasta lograr hacer unas bolitas, pero que queden bien redonditas. Así las van dando el molde, poco a poquito, hasta que les quede redonda. Miren, ya nos quedan, deben de quedar así, con esa, más o menos el mismo tamaño de cada una, así. Miren, les tengo un consejito. Yo lo que uso para que todas las bolitas me queden igual, uso una cuchara y con la misma medida, que agarro con una, voy agarrando para todas y así les queda del mismo tamaño las bolitas. El siguiente paso es, miren, aquí tenemos el palillo. Lo vamos así a meter en el chocolate y de ahí vamos a seguir, vamos a agarrar una de las bolitas y la vamos a poner aquí. Así sucesivamente van a ir quedando por ahorita. Les vamos a ir poniendo aquí, miren, en la tabla así, en blocaditas. Miren, ya que terminamos de ponerle los palitos con el chocolate todas por ahorita, las vamos a dejar por media hora en el refrigerador para que se quede más endurecido el chocolate con el palito. Miren, ya nos quedaron aquí todas las bolitas ya con los palitos y el chocolate la vamos a meter por media hora al refrigerador para que se quede más duro el chocolate con el pan. Miren, así nos quedaron, si las miran, ahora sí ya quedaron con una buena textura. Yo las dejé como 40 minutos, 45, depende de su congelador como esté. Miren cómo quedó la harina, lo que es la masa, qué pegadita quedó. El siguiente paso es, vamos a poner, miren, aquí tenemos el pan. Le vamos a dar así vueltitas y vueltitas para que se porre bien. Estas paletitas les encantan a los niños, trata de hacerles así hasta que queden bien rellenas del chocolate. Lo poquito que va a bajar se van a forrar lo que le faltó. Y un consejito que les doy, le dan unos golpecitos así al, para que se, para que no se les chorríe, lo más que baje. Ahora sí, ahora le vamos a poner las bolitas. Estas de su preferencia, si ustedes tienen de chocolate, el color que ustedes tengan. Yo tenía de estas, tienen unas ropitas que ahorita les voy a mostrar. Que las utilicé para, no me, para qué, creo que fue para la, un ramo de rosas que hice de fresa. Miren qué lindas nos quedan. Miren. Y recuerden que les había dicho que íbamos a necesitar yeso seco. El yeso seco es para ponerlas así, para dejarlas que se vayan secando un poquito. Miren, quedan así. Los que tenía aquí. Los que vamos a poner así. También se tienen de color, es así como de chocolate, que tienen amarillo. También se miran muy bonitos. Miren qué hermosas nos quedan. Miren, estas nos quedaron. Aquí están las de las esprincos blancos y estas que los rositas. Miren cómo nos quedaron. Ya completé los dos bloques de yeso seco. Me faltan unas por terminar, pero estas, ya terminé estas. Y miren cómo nos quedaron. Miren qué bonitas nos quedaron. Yo las puse para presentarlas en esta canasta, porque se me pareció una buena idea. Se me hicieron que las podíamos acomodar aquí. Se miran bonitas. Ahora las vamos a probar. Como vieron, nos quedaron muy bonitas y súper, súper buenas. A los niños les encantan estas paletitas y son ideales para decorar una mesa dulce o algún evento que tengan. Ojalá y se animen a prepararlas. Muchas gracias por haberme acompañado con esta receta, con este postre. Los miro para la otra. A los niños les encantan estas paletas. A los niños les encantan estas paletas.